Me abandona, no da razón si te siento cerca Me traiciona el deseo de tu respiración Anclada a mí, me obsesiona Como tu voz siempre es un anzuelo Y tú solo tiras y me tienes Si crece el ambiente No seas impaciente Es tuyo amor Todo te lo doy a ti amor Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si somos uno Si somos uno Si somos uno Si somos uno Vamos más espacio Oh, que siento temblar El lugar No te dejes llevar por el mar No muevas frutas sin madurar Y en el oíxalo Y empiezo a matar Mi pesar Que quiero disfrutar La cosecha Que trae más culpa a saborear Si crece el ambiente No seas impaciente Me siento que siempre es mucho amor Pero lo doy a ti amor Si tú eres mía 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 Si somos uno Si somos uno Si somos uno Si somos uno Todo lo que quiero Contigo amor Mujer ya Tienes mi corazón Tú Para mí Yo para ti